Gracias por el pasaje. No sé para dónde será el pasaje, pero todo lo que sea un pasaje a mí me gusta. Gracias, Franco. Al Caribe, a donde quieran, a donde quieran. Yo acepto, a Pando igual, ¿eh? A Pando, acá su padre. Este, yo estoy aquí para decirles que en Top Hair tienen una solución para cada caso. Agenda una revisión para que juntos vean qué es exactamente lo que necesitas para terminar con tu problema de alopecia. O sea, con la caída del pelo. La consulta es sin costo. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que agendarte por este teléfono que está en pantalla. 099-049-299. Te agendas por ahí, vas a charlas con ellos y van a encontrar una solución a tu situación. Dicho esto. Dicho esto, ¿te cuento yo? Sí. Que como bueno, ya saben que los jueves ahora nuestro compañero Jesús está haciendo como mano a mano con diferentes personalidades. Exactamente. Y estuvo en esta cafetería de Cogote, que se llama Porto Vanilla. Estuvo con, bueno, como se dice en Estados Unidos, drag queen, transformista. Un gran transformista, Mati Escudero, que es bailarín, coreógrafo, artista visual. ¿Verdad? Nos vinimos hasta la rambla y escocería a Porto Vanilla porque voy a realizarle una entrevista a la reina. De quien les hablo, de Mati Escudero, un drag queen que se las trae. Mati, un placer. La entrevista de hoy se las pica y se las trae. Así que vamos por acá. Mati, buenas tardes. Muchas gracias por compartir este café conmigo. Un placer, me siento como en otro país. Viste que una vez como que, no sé, estoy como internacional, me siento una diva. Estamos frente a la rambla. Es muy lindo. Igual otro país, pero no cualquiera tiene esta rambla maravillosa, ¿no? Siempre digo lo mismo. Yo jodo con que soy internacional, pero es mentira. Soy muy uruguayesca, como digo yo. ¿Qué le sucede a esta uruguayesca cuando sale con esta vestimenta al ámbito normal? Yo sé que laburás en un boliche que es LGTB, que es el tempo, te he visto presentando shows ahí y bailando y cantando alucinante, pero en la vida cotidiana salís de tu casa. Y es que en realidad a la gente le impacta un poco. No está tan acostumbrado. Y además a mí me pasa algo muy loco, que es la gente que piensa que soy una chica trans y no un drag. Bueno, entonces vamos a hablar de la gente. Que hay una diferencia, es algo muy distinto. Yo entiendo las diferencias, pero ¿qué es un drag queen y qué es una chica trans? Para que Doña Pocha, como decimos, lo entienda perfectamente. Sí, para que las tías, como digo yo. Exactamente. Y una chica trans vive como mujer trans, ¿no? Es muy distinto al arte de drag, que no solo los hombres lo hacen, sino también que hay mujeres que pasan por esta experiencia de vivir. Porque yo digo que el arte de drag es una experiencia totalmente distinta a todo lo que hacemos. Digo, yo he bailado, he actuado, pero desde que me animé a entrar al mundo del drag, fue un antes y un después como artista en realidad también. Vinculado al arte siempre, porque tal, sé que hiciste Calomar de las Promesas, te estoy investigando bastante, me encantaste bailar. Me encanta, me encanta. Pero de por sí, el ser drag queen es como una faceta artística o un nicho artístico en sí mismo. Sí, que es totalmente distinto. Que es bastante nuevo en este país, porque normalmente nosotros, el común de la gente, confundimos justamente... Y no, porque en realidad, yo siempre pongo ejemplo, yo me trié con un actor, conductor que todos conocemos, que es Cacho de la Cruz. Bueno, yo estuve con Chichita este viernes. Sí, te vi, te vi, me morí de amor. Y Cacho era un drag, porque no dejaba de ser eso, ¿no? De tener pelucas, billú, maquillaje, vestido como una señora. Y creo que en realidad, bueno, en carnaval también, toda la vida, los murguistas, los parodistas siempre se vistieron de mujer. Eso es el arte drag. O sea, es un hombre que se viste y se luquea muchísimo como mujer para ser un acto artístico, un show. Porque en realidad, si bien yo soy como un poco más exuberante y juego con esa cosa de la modelo, de la diva, hay quienes hacen más dark, más oscuro, más naif, más payasesco. Hay como distintas formas de hacer arte drag. Pero es como, lo común es el hombre vestido de mujer. El hombre vestido de mujer, o personalmente a lo poco que he visto quizás, siempre como con una connotación sexual a veces, o no sexual, vamos a hablarla bien, sino pilla o erótica o en ese lado. Sí, siempre tiene como esa cosa. Y yo siempre digo que uno cuando se monta, como decimos, en el lunfardo y te producís, es como que te sacás los miedos y te animás a hablar de cosas por ahí que desde la persona no te animás. Es como la magia que sucede en el teatro, que arriba del escenario uno está protegido. Totalmente, eso. Y hay un acuerdo tácito con el público. Yo siempre digo lo mismo, después que uno, yo me pongo la peluca y es como que soy la mujer maravilla, ¿viste? A mí la mujer es una de las cosas más maravillosas que existen, porque creo que tienen todo para poder lograr absolutamente todo. A mí me pasa que yo me convierto en esta diva y tengo todo el poder que no tengo como hombre, por decirlo de alguna manera, porque yo no me considero, o sea, tengo como esa cosa de ya no me identifico ni con el hombre ni con la mujer. No me considero tener género. ¿No binario? Sí, sí. Y me parece que es como todo un conflicto esa cosa de cuestionarte. Toda mi vida me cuestioné. Buscar una casilla en donde calzar. Y también el arte drag te permite como eso, ¿no? A mí me pasó de chiquito, tendía, me disfrazaba, me criaron mucho mis tías y mis abuelos y mi abuela me permitía, me dejaba poner las polleras, los batones. Pero yo tenía como ese conflicto de decir, bueno, pero yo no quiero vivir como mujer. Pero sí me llamaba la atención el maquillaje. Y hoy por hoy tengo como esa cosa de que, por ejemplo, me levanto un día y tengo como más ganas de ir a entrenar vestido de fútbol y me hago el Suárez y de repente voy con un top y una calza más Jessica Sirio. ¿Entendés? Entonces el drag me permitió romper como con esa estructura social de tener que ser una cosa u otra. ¿En qué momento de tu vida sucede que optás también por esta opción artística? ¿Hace cuánto que ya sos la reina? Sí, la Queen hace, este, y hace más de 15 años. Yo arranqué, sí, la primera vez que me monté era menor de edad. Yo dije, ay, no sé, ya va a enterar mi viejo, imagínate, se muere. Se muere. Ex militar, o sea. De mi hijo el doctor a mi hijo el drag. Boxeador, soy pobre, mi padre. Imagínate, quería que yo fuese boxeador. Y de eso, este, pero está, fui como rompiendo, rompiendo con todas esas cosas. Me animé, me acuerdo que fue como muy loco. También arrancamos siempre, arrancamos como hacerlo mamarracho para que no digan, ay, bueno, esta se quiere ser mujer. Pero te arrancó como una joda, como haciendo humor, y después me gustó. Y después en realidad... Saliste del closet y subiste al escenario. Y subí al escenario, de closet al escenario. Pero no, y además después empecé como a conocer el mundo drag, este, a nivel internacional, que hay una industria que es impresionante. Perias, encuentros, vestimentas, estamos hablando de zapatos. Desde líneas de zapatos. Bueno, hoy por hoy tenés modelos que hacen gráficas, que son chicos drag, que hacen gráfica, uno de los nuevos íconos a nivel mundial en la música, que es Pablo Vittar, que es un brasilero que ha grabado con Lali Espósito. Lo conozco, lo conozco, lo conozco. Tiene un video con Lali, los dos en la playa. La playa, divino. Yo vi ese video y dije, yo tengo que hacer algo, no sé, con la Vanessa Berito, la playa Ramírez. Imagínate, divina. Y bueno, y empecé como a descubrir... Caliente se llama la canción. Caliente, es verdad. Me encanta que sepas del arte drag. Porque además, yo digo, es como te decía, hay una industria que se ha desarrollado, que de verdad cuando empezás a ver para afuera, es como que decís, guau, ¿por qué no hay por lo menos un 5% de eso en este país? Utilizando un término tuyo que es montarse, ¿cuánto te lleva la transformación? O sea, porque hay un laburo en el término, tu maquillaje. Entonces, ¿cuánto lleva esa transformación? Mirá, yo me acuerdo también, eso fue como un proceso. Cuando recién arranqué, estaba 3, 4 horas tratando de quedar más o menos bien. Hoy por hoy, una hora y media, dos horas, pero porque también me gusta estar tranqui, me gusta concentrar. En ese sentido, si puedo estar cuatro horas previo a lo que vaya a ser. Que el inconsciente también entienda que esto va a suceder. Sí, porque es como todo... Yo siempre digo lo mismo, la gente piensa que se va a encontrar, como yo digo, con amor, una mariquita a 2 metros 20, yo soy 1,40, soy súper tímido, pero está, después es como... Por eso trato como de tener un tiempo para ir e incorporar esta diosa, esta diva, tranquila, ¿viste? Pero bueno, nada... Lo que podemos ver en la pantalla. Mirá, en la pantalla arrancamos a partir del 4 de julio, con la otra mirada, junto a Leo Galante y Fernando Vilar, que son dos conductores que para mí, haber trabajado con ellos ya en otras instancias, fue como increíble. Pensé que me iba a encontrar con dos señores como mucho más cerrados, estructurados y son divinos, la verdad que son... He aprendido mucho con ellos y arrancamos a partir del 4 de julio con la otra mirada, que es un programa que va a tener de todo. Los amigos americanos festejan la independencia y acá arrancamos con otra mirada. Eso, y va a tener de todo porque además, digo, estamos trabajando para eso, con ideas de Leo, con ideas de Fernando Vilar, que si bien en otras oportunidades había trabajado, esta vez están como aportando un montón de cosas. Fuera de la tele, yo te sigo en redes, obviamente, y los A2 te veo... Estoy ahí en el Tempo, así que... Haciendo de todo. Ahí, mirá, me encanta, me encanta. Ahora estamos haciendo un concurso que es como, es como digo yo, es como el... Yo me siento como la Laurita Fernández de El Tempo, porque estamos haciendo un concurso de plenas, la gente va y baila plenas, se divierte, pero lo más interesante de El Tempo es que trabajo como activista ahí. Me gusta mucho, yo me acuerdo cuando recién arranqué a salir a la noche gay, que es... Espejismo, Caín, Milenio... Porque además... Los que tenemos más de 40 nos acordamos de algún lugar. De todos, son lugares que... Y me acuerdo mucho de ver a Flavio Miller, a Petru, que ellos eran como contención para nosotros, porque uno siempre piensa que es como la única mariquita del universo. Y después entras al boliche gay y te das cuenta que hay como mariquitas como para hacer marmelada. Entonces... Y el drag tiene como esa cosa de ser como la tía del resto. Y una de las cosas que me gusta estar ahí en El Tempo es eso, el contacto con la gente, charlar con la comunidad, que muchas veces sufrimos de mucha soledad, si bien, como hablábamos recién, si bien estamos avanzados en un montón de leyes y cosas, sigue habiendo prejuicio, discriminación... La ley no cambia la cultura que nos atraviesa, entonces somos un país que nos tildamos de no discriminar, pero en la diaria vemos eso en la chiquita, en la cortita. Es un boliche súper diverso. Súper diverso. Diverso en cuanto que vas y te encontrás desde una chica de 18 años que es la primera vez que va a un boliche como una señora de 65 que está, no sé, festejando que la despedida soltera de la nieta. Es real lo que te digo. Y es divino. Por suerte. Así que te comprometo, vos y tu señora, a venir a bailar con la cuina. Mirá, fuimos en algún momento a Caín, a Espejismo, conocemos... Y nos gustan mucho los cafés con Cersei, los shows de este estilo, entonces... Y soy de los que se presta para que bromeen conmigo. Me encanta. Perfectamente. Me encantó. Muchísimas gracias de vuelta. Disfrutamos el cafecito. Me encantó. Y nos vamos a ver en breve, en breve, o en el tiempo, pero puntualmente por la pantalla de BTV. Me encantó. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias. 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 Gracias.